No sé qué va a informar el gobernador, ni siquiera cuenta con un plan estatal de desarrollo. Las cosas están igual o peor. El gobierno está fallando. Ha aumentado la inseguridad en la entidad oaxaqueña. Así lo indicó el senador de la República y dirigente del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya. Dijo que todos los días hay bloqueos, manifestaciones e inseguridad. Señaló que sigue la corrupción. Mencionó como ejemplo el que no se liciten las obras. Dijo que era evidente que alguien no estaba realizando su trabajo o que algo estaba fallando en la política interna del gobierno de Alejandro Murat. Sin embargo, Robles Montoya se negó a mencionar nombres acerca de qué funcionarios que integran el gabinete son los que no están haciendo su trabajo. Dijo que esperará a ver el informe. Yo sigo viendo manifestaciones, bloqueos. Me acaban de hablar los empresarios de una tremenda inseguridad que prevalece en nuestro estado. Me acaban de decir que sigue un ejercicio de corrupción porque no se licitan las obras, se entregan directamente. Eso dicen algunos, algunos otros dicen, pues no veo que empiecen nada de obra porque no hay ni plan estatal. Sé que el pretexto es que tienen otros tres meses más. Pero bueno, pues yo digo que desde el día en que transcurrió la elección se entregó la constancia de mayoría al arranque de gobierno como muchos meses para preparar esta tarea y por alguna razón no se hizo. Déjame dar mi última versión después de conocer el documento, después de conocerlo. Pero de ahorita diría yo, Jaime, ahorita te doy la pena, que así como que no veo que las cosas hayan cambiado, diría yo que están igual o peor que la administración pasada. Respecto a las acusaciones que versan sobre él acerca de que se ha apoderado del Partido del Trabajo ante la muerte de Mariano Santa Ana López, exdirigente estatal del PT y expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, dijo que son acusaciones falsas. Afirmó que trabaja para que el PT se posicione como uno de los partidos más representativos en 2018. Con imágenes de Manuel Gris e información de Karime Cruz para MVM Televisión.